Hace unos días se filtró información de cómo serán los nuevos iPhone 12 y la fecha en la que serán presentados. Se confirmó el diseño de los cuatro nuevos dispositivos y se integra a la familia un nuevo integrante con el nombre iPhone 12 mini. De acuerdo a las filtraciones que se hicieron hace unos días, las cuales nos tienen muy emocionados, el día 5 de octubre serán enviados los dispositivos finales de los nuevos iPhone 12, el día 5 de octubre serán enviadas todas las unidades finales a todos los distribuidores para su venta y el rumor de la fecha que se tiene confirmada para la nueva presentación de los iPhone 12 mini será el día martes 13 de octubre, los cuales ya van a estar disponibles a la venta unos dos días después de la presentación de los nuevos iPhone 12. Esto quiere decir que tendremos nuevos iPhone 12 a mediados de este mes. Una cosa importante es que esto no aplicará para los iPhone Pro. El iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max tendrán que esperar dos semanas después para que sean lanzados. Son los rumores que actualmente tenemos de los iPhone Pro, pero los iPhone 12 mini sí estarán presentados el día 13 de octubre, o por lo menos esa es una aproximada de las fechas que se tiene como rumor. En cuanto a los detalles que se tienen de los nuevos dispositivos o los nuevos iPhone 12, sí tiene que vendrá en cuatro modelos, los cuales tendrán como nombre iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, de los cuales habrá tres tamaños de pantalla. 5.4 pulgadas para el iPhone 12 mini, 6.1 pulgadas para el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro y 6.7 pulgadas para el iPhone 12 Pro Max. Todos los nuevos iPhone 12 ya se tiene confirmado el diseño que tanto nos recuerda al iPhone 5, que son las orillas, que son las orillas planas, el cual nos recuerda muchísimo al iPhone 5, que a mí en lo particular ese modelo de iPhone me gustó muchísimo. Otro de los rumores que se tienen es que el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro vendrán de base con 64 GB, mientras que el iPhone 12 y 12 Pro Max, por fin tenemos los 128 GB de memoria interna de base o de entrada. Esta es una buena estrategia por parte de Apple, ya que esto podría haberse reflejado en el costo final del dispositivo y de esta forma podrá Apple llegar a más personas y no solo quedarse solo con las personas Pro, tener un dispositivo mucho más económico ayudaría muchísimo a llegar a más personas y no solo a las personas profesionales. Es por eso que es una buena estrategia por parte de Apple. Otro de los rumores parece ser que no vendrán los AirPods incluidos en el embalaje o en la caja de los nuevos iPhone. Posiblemente Apple quiere abaratar los costos. Esto podría ser bueno, ya que comúnmente ahorita ya las personas tienen los AirPods arrumbados por ahí, guardados, y la verdad es que ya no los usan. Todas las personas que conozco que tienen iPhone ya no los usan. Lo que hacen es optar por unos nuevos audífonos Bluetooth de marcas secundarias, de Xiaomi, Samsung, de algunas otras marcas. Y por lo tanto, si se ve reflejado en el costo final del dispositivo, este tipo de personas que prefieren los audífonos Bluetooth podrían verse muy beneficiados, ya que ellos, debido a que ya no tienen el costo en el dispositivo, podrían emplear ese dinero para comprarse unos audífonos Bluetooth. Otro de los rumores que se tienen es el cuerpo de aluminio de los cuatro iPhone 12, el nuevo chip A14, por supuesto. Y una de las mejoras que más me gustó es que la cámara ultraangular incorporará una apertura de 1.6 en el ultraangular. Esto, al tener esta apertura de 1.6, ayudaría a que los dispositivos mejoraran el video de noche, ya que el iPhone 11 Pro, o bueno, el iPhone 11, tiene una apertura de 2.4. La verdad es que es muy mala para ese tipo de lente, el lente ultraangular. Es una apertura muy, muy, muy mala. Es por eso que en condiciones de poca luz, el ultraangular se ve muy, muy, este, muy mal, la verdad. Entonces, agregando o mejorando este tipo de lente con una apertura de 1.6 o 1.8, mejorarían el video de este lente. Pues bien, pues hasta el momento, estos son todos los rumores, los cuales ya están un 80% ya confirmadísimos. Ya no tarda Apple en mandar las invitaciones para la presentación de los nuevos iPhone. Incluso a mí ya me llegó un correo de Apple que ya va a caducar la promoción que tienen, que si compras una Mac o un iPad, te regalan unos AirPods. Quiero pensar que esa es una estrategia para sacar todo lo que ya tiene, porque ya van a entrar nuevos dispositivos. Y pues bien, yo me despido. Si consideras que el iPhone, además de ser una excelente herramienta para consumir contenido, es una excelente herramienta para crearlo, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita, ya que en este canal hablaremos mucho sobre eso. Cuídense, nos estamos viendo en otro video y pásenla super chido. Bye.